El último fin de semana un programa dominical ha difundido una presunta denuncia sobre un presunto soborno al Jurado Nacional de Elecciones por el caso de una vacancia. Para contarnos más sobre este tema y explicarnos qué es lo que pasó y cuál fue la intervención del Jurado Nacional de Elecciones, nos encontramos con la doctora Alexandra Marayano. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Podría explicarnos, por favor, qué es lo que se ha emitido a través de este programa periodístico este domingo? Sí, en el reportaje que hemos visto se menciona que en el marco de un procedimiento de vacancia dirigida contra la alcaldesa del distrito de Punchana de la provincia de Mainas, departamento de Loreto, distintas personas o funcionarios de la municipalidad habrían tratado, ¿no?, de pagar o de coimear, vamos a decirlo así, porque ese es el término que se utiliza en el reportaje, a funcionarios o magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para emitir una resolución a favor de esta autoridad municipal. Bien, ¿y qué es lo que pasaba en ese momento con la autoridad? ¿Por qué tenía este proceso de vacancia? ¿Cómo es que llegó al Jurado Nacional de Elecciones? Y, finalmente, ¿qué es lo que decidió el máximo ente electoral? Sí, mira, es importante recordar que las autoridades municipales pueden ser materia de procedimientos de vacancia y suspensión, ¿no?, y las causas están expresamente señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. En el caso de la alcaldesa de Punchana, la causa que se le imputaba era infracción a las restricciones de contratación y solicitaban, obviamente, su vacancia. En un primer momento, el Consejo Municipal desestimó esta solicitud de vacancia y, obviamente, el solicitante de esta apeló al Jurado Nacional de Elecciones, que, en segunda y definitiva instancia, emitió una resolución, ¿no?, emitió la resolución 31 del 2022, del 20 de enero de este año, en el cual, luego de analizar los medios probatorios que estaban en el expediente, que habían sido de conocimiento del Consejo Municipal, declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la decisión de no vacarla a la autoridad municipal, ¿no? Pero los argumentos en los cuales se sustenta son argumentos que están amparados en la legislación y en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones del año 2009, ¿no? Entonces, como mencioné también el día en el reportaje, no es una decisión extraordinaria o no es una decisión distinta a la que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se haya emitido respecto a otros casos, ¿no? Es una decisión que encuentra su amparo legal y que es tan clara en su redacción que no permite tener alguna duda sobre que no se encontraba acreditado la responsabilidad de la alcaldesa en ese momento. ¿Y cómo fueron los votos de los magistrados? Es una pregunta importante porque recordemos que en el año 2022, en enero, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estaba conformado por cuatro magistrados porque el representante del Colegio de Abogados todavía no había sido elegido. Entonces, en ese momento, los cuatro magistrados que conformaban el Jurado Nacional de Elecciones emitieron la resolución por unanimidad. Es decir, todos estuvieron de acuerdo con los fundamentos que se expusieron en esta resolución. ¿En este reportaje se acredita o se evidencia, se corrobora un supuesto soborno a algún miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Existe alguna prueba? No, no hay ninguna prueba al respecto. Lo que hay, y como se mencionó en el reportaje, la declaración de un colaborador eficaz que había señalado que dinero de la propia municipalidad sirvió para hacer un pago a un abogado y este abogado habría entregado el dinero a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, pero es un hecho que no está acreditado. No se presentaron ninguna prueba en el reportaje, ¿no? Y es necesario aclarar que estas denuncias, lamentablemente, son comunes porque se utiliza de una manera errada el nombre del Jurado Nacional de Elecciones, de sus funcionarios, en especial de los señores magistrados, ¿no? Que siempre actúan con total transparencia y de acuerdo a la norma vigente. Y es algo que no solamente ocurre en la institución, que es probable que ocurra también en otras instituciones, que terceros pretendan tomar el nombre de ciertos magistrados, diciendo que son sus conocidos u otra cosa, para realizar este tipo de situaciones ilegales, que, bueno, se investigarán. Ahora, volviendo al caso de esta vacancia, ¿la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones interfiere en algo, en la investigación que realiza la Fiscalía a esta alcaldesa? No, no. Precisamente, respecto a los hechos que se le imputaban a esta autoridad municipal, si bien es cierto, no se configuraba la causa de vacancia, de infracción a las restricciones, porque para que se configure se necesita cumplir ciertos requisitos que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido desde el 2009. Eso no es óbice para que el Ministerio Público continúe con las denuncias correspondientes. Es más, en la misma resolución se señala de manera expresa que esta decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está enmarcada en el procedimiento, valga la redundancia de vacancia, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? y que no tiene ninguna relación con las denuncias o la investigación que se hagan en los foros correspondientes, donde ahí sí se determina la existencia de alguna responsabilidad penal. Claro. Bien, doctora. En todo caso, ahora lo que se espera es que se investigue esta situación, ¿verdad? Desde el Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de los magistrados de esta institución, son los más interesados por los que se puedan aclarar todos estos hechos, que lo único que hacen es perjudicar a la institución que ha trabajado siempre, como lo dije hace un momento, con total transparencia y de acuerdo a la normativa electoral. Entonces, somos los primeros interesados en que se aclare, que se continúe con la investigación y se encuentre a los responsables de estos hechos. Así es, doctora. Efectivamente, importante lo que usted menciona. Y, por otro lado, tenemos que informar que la Procuraduría nos alcanza la siguiente información. El JNE no está comprendido en esta investigación. Es por esa razón que no se le ha notificado. Se ha informado que no existe evidencia. También, en todo caso, los únicos que están comprendidos en esta investigación serían los funcionarios de dicha municipalidad, la alcaldesa y el abogado al que se ha mencionado. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no está comprendido en esta investigación. Repetimos, según nos informa la Procuraduría del Máximo Ente Electoral. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Volvemos.